Música Carlos Ortiz, el dipapado, Don Rack, el bróclito español Baila, goza, baila, goza Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón Este juego del amor, pero hoy Cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marche sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir por ti Música Y el organismo Música Una más De la organización Las estrellas del éxito Música Como la baila Como la goza Yuri Castillo Anda Música Arturo Ortiz Y los reyes del imperio Música Música Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón Este juego del amor Este juego del amor, pero hoy Como me duele Que me dejes sin tu amor Que te marche sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir por ti Música Estás escuchando al grupo Música Jonathan El sonido de la sombra USA En Kiss New York Música 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 Música